Ay, si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oye, tú, tú eres de Alemania y yo soy el letal Me voy acercándome, armando el plan Solo con pensarlo si es el little pozo Oye, yo, yo me estoy gustando más de lo normal Pero si me sentí no va pidiendo más Esto que tomó lo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disunarte besos despacito Dormo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo de un amado escrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca tus lugares favoritos Deja me sobrepasar tus zonas de peligro Vas a provocar tus gritos Y que veras tu peligro despacito ¡Sucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!